Premio honorífico Club Ajedrez Andreu Paterna El 1 de septiembre de 2019 quedará para siempre en el recuerdo del deporte de Paterna. Este día, el Club Ajedrez Andreu consiguió el histórico ascenso a la División de Honor del Ajedrez Español. La localidad andaluza de Linares acogió el Campeonato de España en el que el conjunto paternero disputó una impecable primera fase del torneo, consiguiendo cinco victorias por una única derrota, precisamente ante los también valencianos del Silla. Así, llegaba el enfrentamiento final ante el Club Deportivo Xadrez Aurense, en el que el Paterna consiguió unas magníficas tablas que le valieron para conseguir el anhelado ascenso. El último enfrentamiento del campeón valenciano Julen Arizmendi, ante el maestro portugués André Ventura Sousa, que defendía al conjunto gallego, fue emocionante y decisivo para obtener el billete para la División de Honor. El presidente de la entidad, Joaquín Ballester, agradeció a todos los ajedrecistas su contribución a este hito para el deporte de paterna. Los nombres del propio Julen Arizmendi, unido al de Paco Vallejo, Kirill Alexenko, Kike Llobey, Alexei Sarana, José Pallardó, Elena Semanova y Marta García, componen los héroes del conjunto paternero. Por ello, nuestro reconocimiento Gols Media Sports 2019, por su histórico ascenso a la División de Honor, es para el Club Ajedrez Andréu de Paterna.